Dios te salve, Reina y Madre, de ti se me honra, vida dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti te amamos. Dios te salve, a ti te amamos. Mi miedo y mi amor, en este valle de lágrimas, mi amor, en este valle de lágrimas, abogada nuestra. Venganos todos los deseos, los deseos, los deseos, que se me honra, en este valle de lágrimas, y te crees, te crees, te crees, nuestra voz, Madre Jesús. Amén. 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 Amén.